En tu pelo tengo yo El cielo en tu brazo sea el calor Del sol en tu sol Descarga ya Tus frustraciones, tu veneno y tu maldad Pero recuerda que te puede revolver Mira nomás Cómo cambia la gente el dinero Por eso me dejas Ya olvidaste las noches aquellas También las no Y ya olvidaste las noches